Sí, la verdad que seguimos a paso firme. Estuvimos el sábado pasado en la Sociedad Rural con un gran grupo de jóvenes, más que nada, más de 1020 dosis. Así que la verdad que muy contenta, desde el SAMCO, obviamente colaborando con toda la subregión para poder llevar adelante la campaña, porque se necesita personal entrenado para ello. Y bueno, allí estuvimos. En esa oportunidad se colocó Vacuna AstraZeneca, que, bueno, por ahí es la más temida o la que más memes hay, donde, bueno, son muy, por ahí, mucha la gente que hace sintomatología secundaria a la aplicación de la dosis. Lo que más estuvimos viendo fue dentro de las 48 horas, y esto es lo que se le dice a todas las personas que se van a vacunar, es normal o es frecuente poder tener los síntomas de la vacunación. Desde dolores de cabeza, fiebre alta, sensación de chuchos de frío, febrícula, ¿sí? Dolor muscular, dolor en las articulaciones, vómitos. Y estos síntomas pueden persistir durante 48 horas, ¿sí? Es por eso que lo que le pedimos es que no se asusten si esto aparece, pero que tampoco se preocupen si no pasa nada. Depende la recepción del cuerpo, depende las características del organismo, depende de muchas cosas que estos síntomas se presenten o que no se presenten. Lo que sí tiene que quedar claro es que esto es transitorio. Y si estos síntomas persisten más de 72 horas, la persona debería activar el protocolo de COVID-19 por si venía incubando el virus. Ante esta situación, se recomienda poder tomar paracetamol. Y la pregunta sería, ¿lo podemos tomar antes de vacunarnos? ¿Se recomienda tomarlo después o ante la aparición de los síntomas? En realidad, dependiendo del vacunador, es que le van a decir tomate uno ahora o tomátelo si aparecen los síntomas. Como estamos viendo que con vacunas transgénicas suenen aparecer bastantes síntomas, lo mismo que con Sputnik y no tanto con Sinopharm, es que le decimos que durante las 24 horas, por lo menos, puedan tomar paracetamol cada 6 o cada 8 horas, nunca antes de ese tiempo estimado, para poder mitigar un poquito estos síntomas si es que aparecen. Si alguna persona se rehúsa a tomar el paracetamol, no es una condición sine qua non, es una condición que nosotros por ahí damos como consejo como para prevenir un poco los síntomas. Entonces, al vacunarse le decimos, tomate un paracetamol cada 6 o cada 8 horas, por lo menos 24 horas, para disminuir la aparición de estos efectos adversos, más que nada porque suelen ser molestos, alteran la calidad del día, y obviamente en algunos casos los tiran bastante abajo, sobre todo en personas que no pueden faltar a trabajar, o en personas que tienen que hacer actividades de la vida diaria, o que tienen niños y demás, los cuales se tienen que dedicar. Entonces, por eso es que le decimos que pueden recurrir al paracetamol, no es una condición obligatoria, pero se la damos como medida preventiva. Otra recomendación que suele darse posterior a la vacunación y genera tal vez opiniones encontradas, es no actividad física y no ingesta de alcohol. ¿Esto a qué se debe y por qué es tan importante también cumplir con estas recomendaciones? Mirá, fueron las dos preguntas más hechas, por lo menos en mi isla de vacunación, el tema del alcohol y de la actividad física. Hubiera preferido que me pregunten más de la actividad física que del alcohol, pero bueno, fueron dos preguntas frecuentes. En realidad es porque si aparecen los síntomas y la persona empieza con dolor de cabeza intensa, con vómitos, con fiebre, la utilización de alcohol o el cansancio, la actividad física los puede confundir un poco. No es que es una contraindicación absoluta ni que les prohibimos hacer esto, pero sí le decimos que traten de estar tranquilos porque si la persona empieza con dolor de cabeza, con fiebre, con mucho dolor en el cuerpo y realiza actividad física o toma alcohol, estos síntomas pueden como exacerbarse. Pero no es que es una contraindicación absoluta. Se trata de decirle a la persona que haga una vida tranquila ese día como para ver qué es lo que está pasando. Pero generalmente se le dicen que vayan viendo cómo transcurren, pero si no, puede tener una vida normal. Y la última, ¿mito o realidad? ¿Qué es si te genera síntomas la primera dosis, la segunda no y viceversa? No, es un mito. Generalmente tenemos gente que con la primera hace muchos síntomas y con la segunda no, que puede hacer síntomas con las dos dosis o que no puede presentar nada. No es que me pusieron agua si no me dio nada. O sea, las vacunas pueden hacer ese efecto y el mismo lote de vacunas, es decir, la que se utiliza, porque a AstraZeneca se sacan 10 dosis aproximadamente de cada frasco, puede que en ese mismo frasco a dos o tres personas le den mucha sintomatología y a otros pase desapercibida. No tiene nada que ver con la función que va a hacer la vacuna en el organismo. No. Y lo más claro que tiene que quedar es que todo efecto adverso es menor al riesgo que se corre de no vacunarse. El mensaje claro que quiero dejar dentro del plantel médico de la región y con médica de guardia del hospital es que las personas que se derivan generalmente no tienen esquema de vacuna o tienen esquema incompleto. Entonces sería muy importante tratar de que en estos meses tengamos la mayor cantidad de población vacunada y con dos dosis que es a lo que se está apuntando ahora en agosto.